Si les digo que estoy con Fernando José, nadie va a entender de lo que estoy hablando, pero si les digo que el día de hoy nos visita Jake, aquí en Hablemos, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Ahora sí van a entender de quién hablo y este asunto se va a aprender. Bueno, antes de empezar, de verdad gracias por haberme invitado, qué espacio más bonito tenés, creo que esto es lo que necesita el creador salvadoreño para salir adelante. Veo ahí todas las redes sociales, los colores, los matices. Perfecto. Es un equipo de jóvenes porque mi edad ya no es parecido. Los míos eran cortinas. Sí, era el formato anterior. Sí, tipo entre cortinas de Luisito. Jake, ¿de dónde sale ese nombre? Bueno, surge hace muchísimos años. Antes de ser creador de contenido, comencé siendo fotógrafo. Yo era productor, estudié en la universidad. ¿Ah, sí? Sí, soy, bueno, graduado y todo. Bueno, no me gradué, pero terminé la U. No lo regreso. Ah, ya se va. Que bueno, terminó. Sí, terminé la U. Lo que pasa es que sentí yo que el proceso de graduación, aparte de ser muy caro, pues en ese entonces. Hoy, proceso de graduación, mil ochocientos pesos por una carrera de administración. ¿Y por qué lo sé? Y solo por el diploma. Es correcto. Por, por, por solemnizar lo que ya tenemos, ¿verdad? El know-how. Así que bueno. Entonces, termino la universidad y en ese momento yo necesitaba como armar una identidad. Porque tal cual, como le dije al principio, mi nombre es Fernando Martínez, algo que cualquiera podría tener. Entonces, tenía que buscar una manera para que la gente me reconociera o supiera mi marca. Entonces, se me ocurre en ese momento existía la red social de Twitter que hoy se ha vuelto un espacio para, pues para críticas y todo. No, no, era un mesón. Pero en aquel entonces era, era algo más poético. ¿Cómo se llamaba lo de lo de lo follow back? O no sé qué, Friday. Ajá, follow por follow, follow Friday. Habían tweet stars que ponían poemas y cosas así. Pues yo tenía una cuenta de eso, que yo citaba poemas y los ponía y a eso me dedicaba. En eso comencé en las redes sociales. O sea, que también escribe. Escribía, hoy ya casi no lo suelo hacer. Pero a eso me dedicaba y había un muchacho acá en El Salvador que se llamaba Jake Fernando. ¿Y dónde está él? Él tal cual, J.A.K.E. No, yo no sé, de él no sé nada. Pues él no era, digamos que famoso, pero me gustó el nombre. Entonces yo dije, qué bonito el nombre. Jake Fernando, se escucha maravilloso. Y mira ese ángulo de arriba, qué chivo se veo. Ahí está. Y yo dije. Aquí estamos en la crema. Sí, están con todo, no fregués. ¿Es TCO? Sí. Me siento pequeño ahorita porque yo dije, yo tengo el podcast más bonito de El Salvador, pero ya me dieron el internet. Qué bonito está. Estos jóvenes han hecho maravillas. Sí, se han lucido. Y la paciencia que me han tenido también. Sí. Me imagino que soy bien exigente. Un poquito. Ajá. Afirme, por favor, los de cámara. Sí, vea. Todo de cámara. Ajá. No digas nada. Pues me gustó el nombre de él, Jake Fernando, y me lo puse. ¿Tal cual? Tal cual, o sea, normal. Sí, porque ya se estaba Fernando. Y vino el muchacho y me escribió al privado. Me dijo, hey, quítate ese nombre, es mío. Solo yo me llamo así aquí en El Salvador. Y yo dije, bueno, ni modo, me lo quité. Y un día, pues, gracias a Dios, tuve la oportunidad de viajar a Colombia porque gané un premio de una revista de lencería. Santo. Sí. Y yo fui a una revista que se llama Soho. ¿Y qué tenía que ver con lencería? Bueno, había un concurso a nivel latinoamericano de Holtz, la marca de dulces. Sí, correcto. Que le estaba dando la oportunidad a jóvenes para poder tener el trabajo de sus sueños. Y te daban cuatro opciones. El primero era manejar carros NASCAR. Yo en ese momento no podía manejar. O ya manejo, pero no tengo licencia. Solo ando con la licencia de Dios. En serio. Pero no le digan nada. Le vamos a poner la placa del chip color naranja. Qué maneja. Qué loco. Sí, sí. Bueno, no he querido sacarlo. Soy un poco desordenado en varios ámbitos de mi vida, realmente. Y esa era una de las opciones. Había otra que era hacer, asistir a un concierto en Río de Janeiro, que era de rock y cosas así. Honestamente, a mí no me gusta el rock. Ok. Y había otro de ser tester de videojuegos, que irónicamente es lo que hoy hago. Y había otro que era ser fotógrafo de una revista, digamos, no porno, sino que era de lencería. Como de pronto habían presentadores que se hacían famosas en Colombia y la sacaban en la revista. Y era como más artístico. Y era lo que yo me dedicaba en ese momento por la universidad. Ok. Porque estaba llevando fotografía. ¿Quién exigía la universidad? ¿Papá, mamá? ¿O fue algo personal que dijo yo quiero ir a la universidad? Es que mis papás siempre me educaron a que yo tenía que regirme por una educación y dedicarme a algo que me gustara. Mi papá, por ejemplo, es payaso. Mi mamá. Yo recuerdo esa historia porque lo he seguido en redes. ¿A quién? ¿A mí? Al papá. A mi papá. Entonces, la confianza que se tienen. Bien grande. Qué buena. Como religioso, a veces digo, hey, qué pasado, qué pasado. Pero voy a decir algo raro. A Dios no le gusta que le mientan. Entonces, él prefiere una honestidad que la hipocresía, pues. Yo con mi papá puedo hablar las cosas como las hablamos. Pues creo que es mejor que si hipócritamente nos saludamos y nos damos un beso. Buenas noches, papi. Y yo ando bien tostado del cerebro y me voy a acostar. Y mi tata condame y no pasa nada. Yo sí creo que tiene que ser transparente en ese sentido. Y perdona la pregunta, pero cuando su papá estaba en vida, ¿cómo era el trato? Uy, similar. ¿Sí? El jefe era, bueno, con todos. Hubo una edad que era prudente y llegó una edad donde le decían las cosas en la cara. ¿Sabes qué? Sentate. Mira, papá, te quiero explicar. No, 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 no. Hoy me toca hablar a mí. Cuando él decía eso, con cualquiera de los que han trabajado acá, estos no vivieron la ira de Dios. Esto sí puede decir, su papá tal vez sí, pero decía las cosas de frente, al principio era como que era un cero. Pero yo lo agradezco porque nos confrontábamos duro y otra cosa, nos dábamos en la torre porque trabajé para él 24 años en empresa de la familia y en una iglesia, él como predicador y yo como un pastor asistente. Ok. Y llegó el punto donde se extrañan las insultadas, pues, ¿por qué no? Pues de otra forma se extraña porque nos hicieron entrar en cordura. ¿Qué pasa hoy, Jake? Estoy pateando 56 años y a la hora de predicar, a mí no me gusta andar por las orillas y tal vez no le cae bien a un montón de gente. Y yo lo he visto, yo lo he visto. Pero dime, mira, si así es, o sea, pregúntenme y le digo si me van a criticar, critíquenme, pero es mi consejo. O sea, no solo me reviente, pues. Entonces yo esa relación de Don Chiri, en algún momento la vamos a conocer con su cocina famosa, ¿verdad? Me llamó la atención que dijo que él era payaso de profesión y que también Jake se había metido con su papá a trabajar. Sí. O sea, es que el trabajo no deshonra a nadie. Eso me llegó a mí. Muchos de nosotros, los hipotes hoy universitarios, no llevan a la graduación a sus tatas porque les da pena. Les da pena decir que la señora tiene un canasto con pupusas y tortillas. Yo cometí el error cuando era muy, muy joven. Al principio, bueno, mi papá. ¿Qué edad tiene Jake hoy? Tengo 26 años. ¿Verdad, mi hijo? Sí, mi hijo mayor. 26 años. Mi papá comenzó en el mundo del payaso, bien joven. De hecho, empezó siendo payaso por mí porque él asistía a todas las dinámicas del colegio. Estudié en el Arrupe siete años. Sí, gracias a él y a mi mamá. Obviamente mi mamá que siempre me dice, vos solo papá tenés. Sí, es cierto. Pero es que mi mamá no le gustan las redes, no le gusta. Pero le he visto que le veo cuando pinta. Se sale, ahí mi mamá. Cuando hay una reunión de familia. De familia, exacto. Y le decía a la maestra, bueno, en esta ocasión tenemos el día del niño y necesitamos un padre de familia. Yo decía a mi papá. Para todo era mi papá. Y le dijo, mire, usted no puede asistir porque todos se quejan que solo usted viene. Si quiere venir, venga vestido de payaso. Y le dijo, mamá, no le diga eso. Le dijo, porque mi papá hacía todo por mí. Todavía el día de hoy lo sigue haciendo todo. Y él empezó a ser payaso por eso y él tenía un uno de esos carritos huevitos. No sé cómo se llaman. Y le había puesto toda la cara de él en el carro. Literal. Madre, salía así, ve. En todo el carro de color. Era un Kia. No sé, no sé, un Kia. No sé. Yo de carro no sé mucho, la verdad. Por eso no tengo licencia. Pero la cosa es que. Un llamado a las autoridades. No, no, no. Tranquilo. La cosa es que llegábamos al colegio, mi hermano y yo, en el carro con mi papá y mi mamá, porque él la iba a dejar al trabajo y antes nos pasaba bajando a nosotros. Y yo decía, ah, la madre. Que me vean aquí en el carro con mi papá. Me agachaba. Yo me daba vergüenza. Por el rostro del payaso. Claro, por todo. Porque me podían hacer bullying en el colegio. Pero yo decía, el hijo del payaso, qué sé yo. Pero aprendí. Aprendí algo que había un muchacho, uno de los más inteligentes del colegio. De hecho, yo, gracias a Dios, siempre tuve buenas notas. Yo era top 5 de las mejores notas de la edad. Estudioso por naturaleza, rebuscón. Me gustaba, me gustaba el estudio. ¿En serio? Señores, Jake se confiesa. Es inteligente. Y aplicado. Sí, sí. Me gustaba bastante. Aplicado. En la universidad nunca llevé cuadernos y nada y me saqué las mejores notas del pensum. El punto es que en una de esas, el más inteligente del salón, la mamá de él vendía pollo crudo, así como este pollo indio. Claro. Antes, Jake, en la época que ustedes eran bebés, el pollo no se empacaba como se empacaba hoy. Andaban, sí, no, andaban los canastos, no es canastos, guacales de metal. Así eran antes. Y la señora andaba el pollo, el pollo. Y porque me acuerdo, sí, pasaban por mi casa y me decían, hey, chavo, si me compra, le regalo los menudos, los huevitos. Entonces yo era como, mamá, viene el pollo, compré el pollo. Entonces entiendo el término. Hoy no, hoy vienen al vacío. Al vacío no trae nada de carne. Sí, inflados con un montón de volados que le meten. Lo venden congelado para que pese más el hielo que la carne. Sí, el punto es que ese muchacho, pues la mamá trabajaba de eso y muchos le hacían burla, pero yo le comenté a mi papá y le dije yo, mira, fíjate que al más inteligente del salón le hacen burla por esto. Y me dice, mira, uno nunca sabe de qué trabajan los papás de cada quién y cómo ganan. Lo importante es que trabajen y que le den estudios a sus hijos. Y ahí entendí yo. Yo dije, bueno, no me vuelvo a avergonzar de mi papá. Y aprendí con él. Después me dediqué a ser payaso. Bueno, pero eso va antes del fotógrafo. ¿Se capacitó o lo vio? ¿No eran tantas las redes antes o sí? En aquel momento, cuando él empezó, digamos que se capacitó en esto. ¿Usted cómo? ¿Para seguir el legado de papá? ¿Para pintarse o...? Bueno, es que es un montón de historias. ¿Cuánto tiempo tenemos? Sí, déjale. ¿Hay chance? Sí, déjale. Mira, mis programas duran tres horas porque yo me alargo. Y es cierto que pusieron una queja porque impersonaba un policía. ¿Cómo así? Yo vi una noticia que decía. Ah, no. Jake, pusieron una queja porque se hace pasar por policía. Es que las redes sociales en Twitter se ve de todo. Pero era verdad. No. Lo que pasa es que el personaje que yo uso es un traje de policía de Estados Unidos. Gringo, ajá, como de la montada. Ajá, ajá. Y soy teniente, que aquí ni hay tenientes. Entonces hacen creer en las redes sociales que uno está personificando entidades del gobierno o policía. Para los gringos es un crimen. Sí, yo sé. Hay mucha gente que lo hace, que le gusta andar vestido de policía o especialmente los que dirigen funerales, que es una profesión muy reconocida ya. Y para vergüenza mía, cuando llegué al college a Estados Unidos y apliqué, mira, te van a hacer un examen de aptitud y todo. Y yo, excelente, voy a salir para científico y me dicen la mara. Y le he contado a nuestro hermano, este es, mira, estás apto para ser director de funeral. Y yo, ¿y esto de qué se trata? Y eso es un gran trabajo. Pues no sé, pero pagan bien. Una ofensa a tratar con muertos. Pero al final hay gente que dirige esos funerales y se hace pasar por policía. Se andan en moto desviando y eso es un crimen. Un crimen. Pero entonces, ¿es mentira? ¿No pasó? No, no. Casi el 90% de cosas que me han acusado en redes sociales son... Y eso, ya es otra tela que acordar, ya vamos a entrar por ahí. Dele, dele, lo hacemos. Entra Jake, papá payaso, Luchón, mamá, ¿qué hacía? Mamá arquitecta. ¡No! Sí. O sea, ¿qué es la remodelación de la casa de Don Chiri? ¿Ella la ha llevado a cabo o qué? No le gusta el diseño interior de mi mamá, pero sí, mamá arquitecta ya trabaja... ¿En serio? Con el gobierno de mi mamá. ¿El gobierno actual? Sí. O sea, que usted es pro Bukele. Jake, cuidado. Bueno. ¡Cuidado! No sé cómo decirlo. Es que... Así como... Acepto que... Bueno, estamos entrando a un montón de temas. Acepto que el gobierno actual ha hecho cosas que jamás en la vida pensamos que iban a suceder. Yo vengo de Sollapango, de un lugar donde caminar en medio de las colonias es arriesgar tu vida 24-7. ¿Cómo se llama? San José. ¿Qué? San José 1. Bueno, donde yo vivía realmente no habían pandilleros, ni nunca han habido, pero alrededor de sí, donde estudié, sí, sí, en todos lados, o sea, compañeros. ¿En algún momento lo quisieron reclutar? ¡Ja! Son miles de historias, la verdad. ¿En serio? Miles. La manera o la situación más comprometedora que dije... La peor que me pasó. Estaba estudiando segundo año en el colegio Reverendo Juan Bueno, Cristiano, ¿cómo se llama ese? Sí, Reverendo Juan Bueno, Liceo Cristiano. Sí, Liceo Cristiano. Yo ya había tenido un montón de discusiones con ellos porque yo venía de la colonia San José, donde aparentemente eran de la pandilla 18, y en ese lugar el territorio era MS. Entonces, para ellos que yo estudiara ahí era como, ¿qué hace este acá, vea? Y habían compañeros míos que también eran de donde yo venía, pero la mayoría eran futbolistas o estaban en la banda, y yo estaba pasando un momento en mi juventud de rechazo porque tenía la mala costumbre que a cualquier colegio que llegara, desde la rupe que me echaron, por mi mala conducta, porque he sido buena en las notas, pero malo en la conducta. Sí, muy, muy hablantín. He sido demasiado chistoso, el payaso de la clase. Bueno, como se ve en redes, he sido así siempre, casi siempre, por la educación que me dieron mis papás, porque siempre hemos sido, hemos tenido como esa libertad de ser lo que querramos ser. ¿Eres más hermano, Jake? Sí, uno. Guarces. ¿Mayor o menor? Menor. Es verme a mí, pero más delgado. Literal. Mi hermano, soy yo. ¿Quién es que se dedica? También es streamer y es mi editor. ¿En serio? ¡Ay, qué buena combinación! ¿Le paga horas extra? Claro, claro. ¿En serio? Entonces, lo echaron por inquieto. De séptimo, octavo, noveno, primero y segundo año me echaron de todos los colegios, de todos, pero siempre llevaba buenas notas, pero no me toleraban los maestros. El punto es que en el segundo año yo ya estaba por terminar, digamos, mis estudios básicos, ¿verdad? Y yo dije, este año yo ya no quiero meterme en problemas, ya no quiero llamar la atención, ya no quiero generar conflictos con nadie. ¿Qué edad? Tenía 18 años, creo. 17, 18. Y yo dije, bueno, me voy a alejar de todo eso malo y me voy a enfocar en ser una persona productiva, estudiar y únicamente dedicarme a eso. Tal cual, o sea, empecé todo el año todo bien, medio año tranquilo, a fin de año cometí el error con mi primo porque estudiábamos juntos, que nos empezó a gustar un artista que en ese momento estaba bien de moda que se llamaba Coscuyuela. ¿Alguna vez lo he escuchado? Nunca. Bueno, se lo dejo de tarea. Mis estudios lo han de tener. Probablemente. Hay una canción que se llama No piensas en mí, que es un, bueno, ahora lo veníamos escuchando en el carro con mi novia, que es un temazo, es un poema muy bonito, un poema. O sea, ha hecho una canción de reggaetón bien bonita y en ese momento él y yo éramos demasiado fans de él. Y ese artista lucía la cabellera calva. Entonces, en aquella época, ser pelón, ¿qué significaba? Ser criminal. Entonces, pero, o sea, éramos verdaderamente porque creíamos que teníamos el mundo en las manos, pero no, éramos jóvenes, éramos tontos. Cometemos el error de ir al barbero y pasarnos la cero acá y la uno acá, tipo como que estábamos en la milicia. Y nomás llego al colegio todo el mundo, se me quedaba viendo y era como susurraban y hablaban, que decían que me habían brincado, que yo me había hecho pandillero. ¿Y los papis saltaron por eso? ¿Lo supieron en algún momento? Bueno, mi papá nomás me vio, me dijo, ya la regaste, me dijo, te vas a meter en problemas. Y le dije, no hombre, no te preocupes, que me va a pasar siempre uno de joven, tonto. ¡Qué loco! Pues llegó al colegio y justamente en ese preciso momento que yo me quito el cabello, todo el mundo empieza como a hacer alusiones de que andaban esas cosas y totalmente... ¿Sin mencionar números o letras? Pues ya como yo venía de esa colonia, presentían que era de esa familia. O sea, como retando al diablo, papá. Ajá, retando al diablo. Tuve un par de inconvenientes, ya lo he contado en mis lives, que una vez... ¿No golpes? Así que le habían saltado y decían, mira, ¿qué te pasa, mono? Cerca, pero no. Yo escuché algo del pato, que al pato sí le golpearon en algún momento, en alguna colonia. Ah, sí, justamente enfrente donde yo vivía, la Kiwani. Una buena historia, que aquel se llevó a meter y un bicho lo reconoció y se salió. Sí, sí, sí. Pero no, no, nunca hubieron golpes, pero digamos que lo más trágico que sucedió fue que una vez nos llevaron a las cascadas, así como a ver bandas, porque esa banda de ese colegio es la mejor del país. Wow. En esa época, no sé si todavía. Y había un muchacho que era de la pandilla Mau Mau. Y esa era otra. De la ambias, de la fundadora de las pandillas. Y ese muchacho tenía conflictos conmigo y me quería llevar a que me mataran. ¿Era de la colonia? No, él era de bosques de no sé dónde, de prados, no sé. Pero sí lo tenían. Sí, ya me tenía marcado a mí. Entonces, hice yo un gran degenere para poder salirme. El bus nos dejaba enfrente del mercado de Soyapango y después nos dejaba frente al colegio. Pues yo me bajé en el mercado, que también era una zona bien peligrosa, tipo 8 de la noche. Yo con 16, 17 años y me escapé. Y digamos que me huí de la muerte, porque en ese momento me querían matar. Esos mismos bichos que tenía en la mente que yo me había hecho pandillero, que no era nada que ver. Aquí, bueno, mucha gente de la que ha vivido en esa colonia sabe que ahí no hay nada. Y yo tampoco me relacioné nunca con ellos, pero lastimosamente por haber estudiado. Amigos, Jake, amigos que los perdió. Y no dijo que sean cheros, porque voy a decir eso, es un crimen. Por el amor de Dios, hablemos transparentes. Fueron muchos, muchos compañeros de octavo grado. Yo estudié en ese colegio que estaba en Monte 5. Se llama Colegio Balsaco, ya no existe. Habían compañeros que dejaban de llegar y a las semanas sabíamos que apareció la cabeza en un lado y el cuerpo en otro. Aquí, como pastor de una congregación, vimos a muchos jóvenes perderse en ese mundo y muchos de ellos pues no regresaron. Y lo triste de ellos era que cuando nos hablaban, miren, ustedes conocen un tal Giovanni. No se me olvide ese nombre. Giovanni fue de nuestro orfanato. Ahora ya no existen los orfanatos. Pues tenemos CDI, Centro de Desarrollo Infantil, a más de 6200 niños a cargo de nosotros con Centro de Desarrollo Infantil. Madre. Cuando hablamos de fiestas y de payasos, ahí podemos hacer mil cosas. Puyas murió apedreado y no lo quería llegar ni su familia a reconocer, porque llegar a reconocerlo era un problema para ellos. Así también testimonios de jóvenes restaurados. Porque aquí de los juzgados nos siguen mandando personas que están con crimen y tienen que hacer horas sociales. Hemos tenido todo tipo de personas acá, pero yo sí vi perderse un buen grupo de cipotes que no sé si fue voluntario. O sea, porque cuando lo reclutaban, no reclutaban. O te venís o te venís. Sí, yo creo que habían opciones, habían formas, porque así como hubieron muchos que perdieron la vida en el transcurso de mi vida, hubieron otros que se fueron para Italia. Correcto. O se fueron para otros países. Pero solo son 26 años. O sea, siento que esta generación ha vivido. Toda mi edad. Pero es que todo. Vivieron ya una pandemia. Vivieron ya otro tipo de guerra que fue el de las pandillas. Están viviendo hoy el régimen de excepción. Están viviendo cambios bien fuertes en nuestro país, que para unos sí son, para otros no son. Pero han vivido bien acelerados. Pero creo que también es la forma en la que nos estamos desarrollando como humanidad. Hoy en día el Internet ha provocado que todo sea demasiado rápido. No sé si usted se da cuenta que de pronto hay una canción que se puede poner de moda una semana y a la siguiente ya nadie la recuerda. Escuché algo. Yo no soy muy musical, aunque dirigí al Avanza por muchos años, que ahora ya las producciones no son de 12, 11. No existe tal cosa. Es una. Porque rapidito va. O sea, querer estar en la cima hoy es golpearse uno solo. ¿Para qué? O sea, ser número uno. Yo prefiero seguir peleando por llegar a cualquier lugar que ser número uno en cualquier área. Eso lo escuché yo de Auronplay. No sé si lo ha escuchado usted. Auronplay es un youtuber bien famoso de España. ¿Qué? Que de hecho Nayib Bukele lo decretó como embajador de la plataforma acá en El Salvador. ¿En serio? Yo tengo que estudiar un poco más. Sí, son como cosas bien, como el mundo mainstream. Al presidente aparentemente le encantan los medios alternativos. Me encanta la atención. Ajá, sí, pero siempre ahí, vea. O sea, no tanto con las grandes cadenas. Sí, va como en grupos selectos. Los nichos. Sí, porque hace poco vi que había tenido una reunión con youtubers. Lo vi porque lo estaban comentando. Sí, 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 sí. Y dije, ah, ok, ya va por este lado. Sí. ¿Verdad? Pero le gustan los medios alternativos. Sí, le gusta bastante. Jake, ¿alguna vez aplicó o le cerraron la puerta en un medio principal? Así decir, hey, esta cadena de televisión no lo dejan entrar. En todas. ¿Por qué? Bueno, creo que no terminé todo lo anterior, pero. No, es que tenemos mil cosas en la mesa. Ojalá que sea. Pero eso sí termino eso. Claro, por favor, claro. ¿En qué estábamos? El hecho de decir que viven aceleradamente y que el de la plataforma de España. No, no, en lo del conflicto del colegio. Correcto. De las pandillas. Entonces tuve ese problema con este muchacho que me escapé de la muerte y ya habíamos terminado ya las clases, ya era el último día de clases. Había una materia que todavía me tocaba ir a defender como una tesis, aparente tesis, para terminar el colegio. Y si yo no llegaba a terminar eso, yo perdí el año. Y yo le escribí por correo a la maestra, que en ese entonces no estaba de moda todavía el WhatsApp y todo eso, medio de comunicación. Y ella me dijo, mire, tiene que venir porque yo le caía mal a la maestra. Le caía mal porque yo era bien payaso en la clase de ella. Era la clase de OPB. Y me dijo, venga. Y si no, usted pierde el año. Orientación para la vida. Sí, orientación para la vida. Pues llego yo a la clase, llego todo vestido de saco y todo para presentar mi tesis. Y estaba el colegio cerrado, solo habían habilitado ese salón para terminar esa clase. Y llegaban así en el transcurso del día los grupos, vea, a defender su tesis. Pues llego yo y mis compañeros me dicen, mira, ya ordenamos el salón, ya lo decoramos. Nos vamos a ir a cambiar, ya vamos a venir. Va, chévere, quédate aquí. Chévere, me quedo yo solo en el colegio con los del chalé, los maestros y los directivos del lugar. Y en eso voy viendo que entra un muchacho como San Juan por su casa. Un tipo que venía más tatuado que a saber qué era, alusivo a pandillas. Y todo tumbado y todo, y se me para enfrente y me dice, ay, qué pedo, me dice. Y yo. ¿Y Jake, de traje? De traje, peinadito, el pelo recortado. Y yo, qué pedo de qué, le dije. Mira, me dijo, a mí me han dicho que vos andás tirando cancha, que no sé qué, que no sé qué. A saber, ellos tenían una forma de hablar bien peculiar. Y un montón de alusiones que honestamente yo no entendía porque no me relacionaba con ellos, vea. En pocas palabras, me dijo que yo andaba ahí vigilando a los demás. Y me llevó a su hijo. Él era el papá de un muchacho que había tenido conflictos con el mismo que me quería matar. Y estaban los dos atrás de él y él estaba delante. Y en eso los profesores y directores de esa institución se metieron en sus salones. Obviamente por recordar su vida, por miedo, ¿no? Porque todos teníamos miedo. Dios te bendiga. Claro, o sea, es que Dios te cuide. Se mete en todo, la señora del chalet, cierra el chalet, o sea, todo. Y me quedo yo solo. Yo solo, Toby, yo solo. Y yo, y me dijo él, muchacho, ¿tenés cinco minutos para irte aquí? Me dijo, si no, me dijo, se levanta la camisa y me muestra la pistola. Así que ya sabes. Y yo empiezo a llorar, pues. O sea, ¿qué voy a hacer yo? ¿Quién me va a venir a traer? ¿Qué tal si me estás esperando allá afuera? O sea, no sé. Y en ese momento yo me le acerco a la profesora y le explico lo que ha pasado. Y le digo, ¿me quieren matar? ¿Me tengo que ir de aquí? Y me dijo, ah, este Chele mentiroso, que no sé qué. Chele, me decía a mí la maestra. Y yo le digo, sí, maestra, me tengo que ir, que no sé qué. Bueno, en ese momento tuve la suerte de la vida que llega mi tío. Llega algo tomado. No sé por qué. ¿A la escuela? Sí, a la escuela, mi tío. Saludos ahí a mi tío Juan. De verdad, no sé por qué llegó tomado ese día. Y me llega y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo le digo, no, me quieren matar. Vámonos, que no sé qué. Me subo al carro. Nos vamos. Llegamos a la casa. Le cuento a mis papás. ¿Hermano de mamá o hermano de papá? De papá. Llegamos a la casa, le cuento a mis papás. Mis papás salen con la policía, llegan al colegio. Ya habían puesto una denuncia. O sea, se armó un desmadre en ese lugar, en ese momento. Y obviamente, pues, por ese conflicto, lastimosamente no me pude presentar a la tesis. Y terminé pasando el año por obra y misericordia de Dios. Pero, pero, bueno, se presentó y no logró defender. Y ya de ahí me pasaron otro par de inconvenientes. Pero pregunto, ¿y este personaje? Ah, ahí viene la... Bueno, digamos que no le conté con detalle la historia. Pero la historia termina en un momento donde yo decido tatuarme. Antes andaba un tatuaje más pequeño de ahí. Me rayé todo el brazo. ¿Quién ha hecho ese trabajo? Uno Cero Sila. Un talentoso. Él es el hijo de pajilla. Oh, sí, claro. Sí. Maravilloso trabajo. Yo decido tatuarme y hago un trato con mi mamá. Que yo no iba a andar nunca más en bus por recordar mi vida. Y que yo iba a pagar Uber o pagar C-Trams. Que en ese entonces existía. Correcto. Soy Apango. Pues yo me voy a una estación de C-Trams, la de Soy Apango. Y estaba ahí tranquilamente. Yo andaba en mi equipo de trabajo. Porque yo antes cargaba una mochila con mi cámara, mi laptop y mis luces y todo. Para poder ir a hacer la publicidad que me dedicaba en ese entonces de trabajo. Y yo empiezo a sentir como una mirada así en la parte de atrás de la espalda. Y yo digo, ¿qué está pasando aquí? Siento que alguien me está viendo. Ya habían pasado como dos años del conflicto ese, el colegio. Y yo veo hacia atrás y viene uno de esos carros como que son, no sé si son pick-ups o qué de la policía. Blancos que traen como barras así. Y vienen policías así. En los laterales. Y venían un montón de reos, todos de blanco, así sentados en el suelo con la mirada así. Y yo sentía que alguien me estaba viendo. Y yo me quedo viendo el carro así como con detalle. Y me doy cuenta que el muchacho, que a mí me quería quitar la vida, venía ahí. Y venía con los ojos morados, llenos de sangre y la cara tatuada, con alusiones a su pandilla. Y lo llevaban así esposado con otro grupo de reos. Y el muchacho en el carro obviamente avanzó y solo se me quedó viendo así y haciéndome así. Y yo me quedé como una pequeña reflexión de la vida porque ambos tuvimos las mismas oportunidades. Pudimos haber tomado diferentes decisiones. Y las decisiones que yo tomé me llevaron donde yo estoy ahora. Y las que él tomó, pues lastimosamente. Es terrible. O sea, ha sido una etapa difícil de nuestro país. ¿Qué piensa hoy? Ahora que puede caminar por todos lados y mucho más tranquilo. No dije que en absoluta tranquilidad. Porque hubo un loco hace años que usted estaba en una gasolina en Santa Ana y lo agredió. Sí. ¿Y qué onda con eso? Que por cierto, las leyes y las autoridades no hicieron absolutamente nada. Como usted dice, yo realmente el gobierno actual, yo agradezco mucho lo que ha sucedido actualmente en nuestro país. Porque yo como joven puedo sacarle mucho provecho a esa libertad que entre comillas que existe. Pues de pronto tal vez dar la opinión a veces puede llegar hasta a ser peligroso. Correcto. Porque, no sé, como que hay cosas que se pueden decir y otras cosas que no. Pero yo trato de irme por la tangente donde no puedo afectar, donde no trato de afectar a alguien y simplemente velar por mi salud y por mi bienestar. Consejo no pedido. A mí me sucedía porque tengo la boca floja. Yo también, yo también. Yo digo, hey, mira tal cosa y hago una broma. Pero se lo toman demasiado en serio. Y ese es el problema que está sucediendo ahora. Que como existen estos, ¿cómo se le pueden llamar? Como justicieros cibernéticos. Correcto. Que tratan de... Con el linchamiento civil horrible. Sí, de velar que todo lo que se diga en contra del gobierno se ha señalado. O de los dos lados. Porque a mí me pasó del lado anterior, Jake. Por mi edad. Claro. O sea, mi jefe era muy abierto a decir, yo soy una persona de derecha. Literal, lo hizo siempre. Hombre, él entraba a esta iglesia con una camisa de un partido político y aquí no pasaba nada. Claro. Si yo lo hago hoy. No, hombre, no se puede. Él decía, hey, venido, fulano y tal, vengan, tráiganlo. Va a venir la diputada fulana aquí y va a saludar. O va a saludar el presidente o el alcalde. Eso era normal. Hoy no lo es. Entonces, cuando uno se para y dice alguna cosa así, hay gente que le da volumen a manera de golpearlo. Claro, de hacer daño. Me llama la atención que muchas de las personas que son analistas políticos, yo no llego a ese nivel. No es lo mío, porque si fuera ese mi nivel, sería el mejor. Ni que le quepa la menor duda. No es mi nivel y no es lo mío. O sea, es que es así. Yo digo, estos andan ahí comiendo de todo y de repente dicen, exigo derecho. Sí. Exigo respeto. Un momento. ¿Y qué dicen de uno? Lo que quieren. ¿Sabe qué es lo chistoso? Que me los encuentro en la calle y no dan ni la mirada. Ni la cara. Así sucede. Hagan viendo para otro lado y digan, ah, vaya. Así sucede. Creo que nosotros al estar expuestos a la opinión pública, tendemos a escuchar y a percibir demasiadas opiniones de gente que piensa que tiene la razón con todo lo que dice. Pero cuando te encuentran en la calle, muchos de esos son los que te evaden. Jake, yo vi en un live suyo un par de locos gritando y Jake siguiendo a los muchachos. Decime, decime qué pasó. Estaba loco. No, el Aibu fue otra. Esta fue la playa. No, el loco del Aibu sí estaba fumado. Igual yo, yo, yo respeto. Yo lo veo y digo, ay, señor, este muchacho no sabe lo que acaba de hacer. De hecho, sucedió ese conflicto, digamos, que, que, que me atravesó a mí, vea, porque fue como, sí, o sea, honestamente. Ustedes venían cerrando transmisión, iban caminando, entiendo yo, al auto, a la casa. Y el muchacho llega. Y de repente comenzó a insultar. A insultar cosas. Es que lo que sucede fue que esa transmisión en vivo no se puede retroceder. Correcto. Porque yo hago live de una aplicación que se llama Prism. Si algún día usted se anima. Él sabe que nunca lo he hecho, pero es que siento que me van a arreglar. No, no, hombre. Bueno, de vez en cuando es bueno porque uno conoce a su público. Dicen de todo eso, sí. Pues sucede que estaba yo haciendo la transmisión. Fan de tu relación, va. Ajá, va. Están regados, va. Por el amor de Dios. Se ve de todo en internet, va. Pero bueno, el punto es que yo estaba haciendo la transmisión y lastimosamente no se podía retroceder. Yo a ese muchacho me lo encuentro unas dos horas antes de que él me confrontara. Y le digo yo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y me dicen, no, yo ando con 60 días de tomado. Dios. O sea, que era un reencuentro. Ajá, sí, fue un reencuentro. Y me dicen, no, mira, ¿a quién venías a buscar? Y salen un par de nombres ahí, vea, a la luz que fue lo que él mencionó después. Pero yo honestamente no andaba buscando a nadie. Yo simplemente andaba haciendo una especie de transmisión en vivo de la realidad. Pues natural, sí se vio. Claro. No puedo decirlo porque yo siento que en ese momento usted como evade y dice, hey, mira, no, yo no estoy buscando nada. No, pues es que yo, yo, yo lo he dicho muchas veces, yo no soy fan de los conflictos ni de los problemas, que a mí me busquen en otra cosa, tal cual como él. Y cuando ya pasa a una agresión física como esta oportunidad. O como ese momento de Santana. ¿Pero qué onda? Ay, Dios mío. Bueno, él tiene que ver. ¿Era el amor ahí o qué onda? ¿O eran celos o era, o es youtuber él también? Yo establecí una relación con esa misma muchacha. Sí. Y digamos que este muchacho que me agredió a mí en la gasolinera también tuvo una relación con ella. Entonces, cuando yo termino la relación con ella, ella le hace creer que yo soy otra clase de persona. Ya lo entiendo. Que yo agredía y que era violento y que no sé qué. Bien peligroso. Entonces, este muchacho se acerca a mí en busca de venganza, ¿verdad? Como decir, yo voy a hacerle pagar lo que le hiciste a ella. Entiendo. Y lastimosamente, yo en ese momento, que estaba en esa gasolinera, yo tenía un par de tragos encima, andaba con mis amigos, les dije que se fueran, me quedé ahí solo porque estaba esperando a otra persona. En eso se acerca a él. Los gringos le llaman Sucker Punch. O sea, lo agarraron desprevenido y se lo hizo así tal cual. Sí, desprevenido entre tres personas. ¿Entre tres personas? Sí. Jake, ¿fue vapuleada o fueron un par de toques nada más? No, fueron un par de toques. Vengo yo y yo sentí que era momento de hacer notar la voz de lo que verdaderamente sufrimos detrás de las redes porque uno escucha y ve muchas cosas de comentarios que dicen, no, que yo cuando este Jake, no sé si usted escuchó en un momento un hashtag que decía, no sé qué, Jake, así de fuertes. Comentarios en las redes que se convierten en realidad en ese momento porque el odio que se genera de manera colectiva en redes sociales se convierte en algo que alguien puede llegar a sentir en la vida real. Digamos, un fan o una persona que lo sigue y lo convierte en realidad. Y eso es lo que verdaderamente provoca el odio masivo en redes. Entonces yo dije, esta es la oportunidad perfecta para salir, mostrar lo que me ha sucedido y que la gente recapacite. Pero ¿qué sucedió? Completamente todo lo contrario. Condenaron a Jake. Me condenaron a mí porque empezaron a decir, te lo mereces. Por tanto daño que has hecho, que deberías de haberte pegado más fuerte. Ojalá te hubieran quitado la vida. Los mismos agresores que en redes sociales. Terminó golpeado. Literal. Yo. Sí. Fuerte. Fui a medicina legal. No sé si se llama. Sí, correcto. Me hicieron el testeo. El chequeo. El chequeo de todo. Me quebró una ventana también del auto. Uy, o sea, se puso buena. Fue fuerte, fue fuerte. ¿Qué tiempo dura el incidente? Como unos cinco minutos quizás. Entre tres. Sí. Carro. Golpes y todo. Sí. Entonces yo voy a medicina legal, me hacen todo el volado ese. Después me llaman a un, no sé si es un, un abogado. Sí. No sé qué trata el caso. Fiscal, ajá. Lo trata durante seis meses. Nunca ocurrió nada. Iba a Santa Ana. ¿Qué demandaba Jake? Bueno, justicia. Yo verdaderamente lo que, lo que buscaba era, no tal vez un reconocimiento económico, sino una disculpa pública. Que él, pues, asumiera que él y yo nunca tuvimos un conflicto y que simplemente fue mal entendido. Eso fue lo único que yo quería. Pero, justamente como que, no sé, no entiendo verdaderamente cómo termina ese, ese proceso. Eso, porque, no sé si al muchacho como que le llega una orden de, de presentarse. O de presentarse. Para, para dar su testimonio. Y él decide irse del país. Ajá, en este momento. Casi no dijo que era culpable. Todavía. Sí, no ha regresado. ¿En serio? Sí. Pero, antes de irse, él me llama. Él me llama y hablamos. A ver, ¿podemos saber qué pasó? Sí, claro, claro. Hablamos y, y, y él me dice, mira, te quiero pedir una disculpa por lo que sucedió. Y yo soy una persona con cero rencor. Yo soy una persona que ama perdonar. Porque yo he aprendido que en la vida solo hay tres cosas que importan. El amor, la fe y el perdón. Eso para mí es como la base. Ese fue el consejo de hoy. El consejo de hoy. Pues yo atiendo la llamada y, y, y él me pide perdón por lo sucedido porque fue mal entendido. ¿Qué edad tiene el joven? La misma que yo creo. Claro, sí. Ok, esa era cuestión de jóvenes. Ajá, de jóvenes, son estupideces. Nada de armas. Pues, no. Tampoco amenazas a muerte. Sí, esa sí hubo. No. Sí. O sea, es grave. O sea, es grave. Yo, bueno, de parte de él yo recibí muchas amenazas. Yo, de hecho, llevé unas, como 200 páginas impresas de todo lo que yo recibía de él y de secuaces, de amigos, de amigas. O sea, era un caso bien cimentado. Era, bueno, tuve como unos seis meses que yo casi no pasé en el país por miedo, porque sentía que estábamos en el régimen de excepción, a pesar de que estábamos en esa situación, pero no nadie hacía nada. O sea, con mi caso, como que no, no. Sí, tal vez no digamos que no era importante, sino que pensemos que el problema del régimen es mayor. No creo, porque sucedió algo similar en esas fechas con una muchacha, la Cox. No sé si usted se da cuenta que hubo un conflicto que agredieron a una persona en un bar. Fue casi lo mismo, pero a mí no se me prestó atención. Entonces, no sé por qué, no sé si habrá sido por por el pasado que la gente me creó y como que se hizo justicia de alguna forma. El momento más injusto en la vida de Jake a sus 26 años. El más injusto de todos. ¿Qué dice ahí? No, así. Bueno, me gusta esto, porque me hace recordar bastante. Fue una época oscura. Yo tenía quizá, entrando a los 18 años, tuve una relación de tres años con una chica que verdaderamente en su momento yo fui 100% honesto con ella. Una relación de niños. Ambos eran en esa edad. Sí, menores de edad, ambos. Y una relación de inexpertos, de descuidos y de niños. Un juego. Y tuve una relación con ella durante tres años con permiso de ambos papás. Nos veíamos. Mi papá me llevaba. Lo que era normal, Jake, antes. Ahora tocar ese tema de edad es un crimen. ¿Cómo así de edad? El hecho de que nosotros 14, 15 años. Y tu papi te lleva a la casa y te van al cine. Ahora decir ese cambio de edad, de los 17 a los 18. No, no, no. Yo era menor. Eso voy. Pero cuando uno ya crece. Fue por esa la decisión de que yo decidí dejarla, porque yo me volví mayor de edad. Correcto. Entonces mi papá me dijo, mira, me dijo, ya vos sos mayor, mejor alivate. De acuerdo. Sucede que yo me alejo de la relación porque ya no me sentía apto. Había muchas necesidades en la vida de ella. Ya tenía en ese momento una enfermedad que le hacía tener convulsiones, dependencia de medicamentos. Era un trato muy diferente, ya más psicológico que yo a esa edad no tenía. Correcto. Que de hecho también esa muchacha fue pareja del agresor de Santana. No puede ser. Coincide. Coincide la historia. Sí. O sea, eran dos relaciones que habían tenido yo con esas dos mujeres y era él un intermediario. Sí, el paralelismo entre el joven de Santana y Jake. ¿En qué se parecen para que dos chicas coincidan que tienen una relación con usted? Pues ni la menor idea, la verdad. Altura, peso, color, prioridades, profesiones. Somos muy diferentes. ¡Qué loco! Él creo que es militar de Estados Unidos, algo así. Ay, yo, YouTube. El punto es que en esa relación de tres años, sucede un inconveniente bien fuerte. Uno de joven es tonto y comete errores. Y en ese momento sucede que, no sé cómo decirlo porque no sé si es muy fuerte para hablarlo acá, pero... No, pero Tilbeza. No importa. Por encima. Ah, bueno. Que de jóvenes pues tuvimos relaciones, ella y yo, y en una de esas nos grabamos. Ok. Como jóvenes. Experimentando lo que hacemos. Ajá, experimentando de jóvenes. Pues resulta que yo crezco, me empiezo a dedicar a la música, porque en ese entonces yo comienzo siendo payaso, después estudiante de comunicaciones, empiezo a ser productor audiovisual, y después empiezo a ofrecer servicios de videos musicales, y yo digo, bueno, si yo puedo incursionar en este tema y puedo desarrollarme en algo más profesional, ¿por qué no lo hago yo también? Y empiezo a hacer música. Pues resulta que esta muchacha que tuve la relación en ese entonces también empezó a hacer música. O sea, coincidían muchas cosas. Y en ese momento como que a mí me comienza a ir bien, porque gracias a Dios, Dios me da la oportunidad de tener una canción a nivel nacional muy sonada en radios y medios de comunicación, que fue el tema de Picante. ¿Todavía está ahí? Sí, todavía está ahí. Es un tema que yo produje, yo edité, yo escribí, todo lo hice yo. Y el tema funciona a nivel mediático y se comienza a convertir Jake en un referente de la música nacional en el ámbito del tema urbano. Con el nombre Jake. Jake, ya Jake, ya establecido. Pues en ese momento viene esta muchacha que tuve la relación con ella cuando era menor de edad. Cuando ambos. Ambos éramos menor de edad. Y de alguna manera, que hasta el día de hoy verdaderamente no entiendo, el video que teníamos grabado de ella y yo se filtra en redes sociales. Y ella sale a alzar su voz y en ese momento existía como un movimiento feminista bien fuerte en Twitter y me señala a mí que yo lo hice, que yo filtré el video. Yo ya dedicándome a otra cosa, estando en otro feeling. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Logra el perdón de esta persona? ¿Al día de hoy? ¿Sí? No. Lo que resulta ser de ese acontecimiento es que todo el mundo comienza a señalarme y a decirme que vos lo hiciste, que no sé qué. Empiezan a salir denuncias falsas de perfiles anónimos en unas páginas que decían, Jake abusó de mí, Jake me hizo esto, Jake, aquello. Híjole, sumándole a la sí. O sea, empezaron a sumar como chambres, chambres, ¿no? Nunca, hasta el día de hoy, mis 26 años, he tenido una denuncia o he tenido un caso. Yo he oído eso, hoy no entiendo, porque decía, usted en su defensa decía, hey, si he hecho algo malo, dígame pues hoy. Claro, denuncia. Yo no entendía. Yo tranquilamente voy ante un juzgado, ante la ley, y que, bueno, si soy culpable, que me metan preso. No tengo ningún problema, porque sé lo que he hecho. Y resulta que como, en ese entonces, existe como una palabra bien famosa que se llaman funas. No sé si lo he escuchado. ¿Qué es funa? Funar es como exponer a alguien ante el mundo y que en su trabajo, en su vida pública, en su vida privada, pocas palabras. Funar es deshacer a alguien. Un linchamiento civil. Aunque sea falso. Ok. Eso es funar. Sí, hay gente que ha perdido la vida por eso. Hay gente que ha perdido sus trabajos, sus relaciones, su familia. Gracias a Dios. Yo, el único que de verdad, yo tengo que agradecerles a Dios, porque es el único que me hizo a mí aguantar todo ese proceso. Jake, ¿cree en Dios? Sí, claro. Sobre todas las cosas. En ese proceso que a mí me sucede esto, de la funa, el momento más trágico de mi vida, viene la pandemia. Y se quedó trendy porque todo vivía de las redes. Sí, y lo peor es que ya no había forma de sacarme eso de la mente, porque lo único que consumíamos en ese entonces eran redes sociales. Y era yo lo peor que existía para El Salvador. Entonces, a raíz de eso, como me mencionaste hace un rato, los medios de comunicación, radio, televisión, en todos lados, me cerraron las puertas. Yo estaba en ese momento en Teletón. Yo había escrito el jingle del Teletón. Yo era la imagen junto a Yulisa Ventura, a Marito y a otros artistas nacionales. Y viene Teletón la organización y simplemente sin preguntarme, sin hablar conmigo, nada. Me sacan del jingle, cortan mi parte, me quitan de la programación y me sacan de todo. Hasta hoy. Sí, me sacaron, me quitaron la oportunidad también de abrir el concierto de Pedro Capó, de Tony Dice, un montón, todas las mismas oportunidades se fueron. Me quitaron de las programaciones de la radio, de medios de comunicación, de video a la mañana, de todos lados. Jake dejó de existir porque se convirtió en el enemigo del Salvador. Y... ¡Qué pesado! Nunca hice nada. Nunca fui culpable de nada y entré en una depresión bien difícil. Yo sentía como que, como si estuviera muerto y me estuvieran enterrando los mismos enemigos de uno que, bueno, que ellos mismos. ¿Y qué aprendió Jake de la experiencia? Absolutamente todo. Y yo le... Yo agradezco, de hecho, a esa persona, a esa relación, a todos los que me han señalado, porque gracias a ellos hoy estoy acá. Y fue la forma más grande para motivarme porque yo dije, bueno, si yo no tengo una plataforma que me pueda escuchar, si ya los medios de comunicación no me quieren hacer ver, entonces la voy a crear yo. Correcto. Y fue como nace mi canal de streaming que comenzó en Twitch. y yo empecé siendo señalado por todo el mundo, leyendo los peores comentarios que usted se puede imaginar. Pero a raíz de hoy, gracias a Dios y a la vida y a mis seguidores y a la gente que hoy en día pues está a mi lado, soy quien soy y de no haber sido por todo eso, probablemente no estuviera acá. ¿Dónde se ve Jake en cinco años? Probablemente ¿Padre de familia? No, todavía no. A regresar, la novia de Jake se conforma con la respuesta. No, no queremos ser papás todavía, está muy joven. ¿Boda? Probablemente me case, sí. ¿Es la boda para un joven de 26 años hoy? Algo más privado. Es que, bueno, yo guardo mucho mi vida privada. A pesar de ser streamer y ser de YouTube. Yo comparto mi vida privada con la gente. O sea, la gente, yo le doy a la gente lo que quiero que conozca de mí. Hay muchas cosas que prefiero guardármelas. Porque es... El momento más glorioso de Jake. Así que dice, señor, gracias. El momento más glorioso. ¿Algún premio, alguna competencia que ganó, algún cheque que llegó, no sé? No, yo creo que después de haber pasado por todo eso que me hizo tanto daño hoy, la gloria que tengo es plena. La plenitud con la que vivo. Es con lo que más disfruto despertarme tranquilamente, saber que me conecto y puedo hacer plata, puedo hacer algo que me divierte, algo que a los demás los hace felices, que cura la depresión, la soledad, la falta de empatía, la amistad. O sea, son muchas cosas que creo que mi trabajo es un don de sanación para muchos que están detrás de la pantalla, que me ven. Y yo he llegado a apreciar tanto eso que la única forma en la que puedo dar gracias a Dios y sentir esa gloria es hacer mi trabajo. Entonces, creo que ese es el mayor don que tengo y que puedo sentirme feliz de eso. Agradecido por la primera etapa de esta bonita entrevista, de este podcast. Primera etapa. Yo digo que tenemos que traer luego a Don Chiri y platicar con la mami sería interesante. pero tres consejos que le daría usted al YouTuber que va comenzando. Bueno, como creadores, el principal siempre es la constancia. Creo que la mejor forma de mostrarte ante el mundo es hacerlo todos los días porque no es lo mismo alguien que se conecta tres, dos veces a la semana a alguien que está ahí siempre. Y ese creo que es el mejor consejo que le puedo dar a cualquier creador de contenido o cualquier trabajador emprendedor de lo que sea. Dedíquele tiempo todos los días y hágalo como que si cada día fuera el último. Ese creo que podría ser el primero. El segundo es disfrutarlo. Se nota cuando alguien está haciendo algo simplemente porque quiere dinero o porque quiere salir del compromiso. Creo que la mejor forma de hacer algo en la vida es hacerlo con amor, con pasión y demostrárselo a la gente que a uno le gusta porque así si a uno le apasiona y si uno siente que es el mejor haciendo eso la gente se va a sentir identificada porque quiere verse en los ojos que uno mismo se ve. Y el tercer consejo creo que podría ser no sé tiene que ser uno que pese bastante. No anden con el novio del bicho de Santana. Sí, cuidado ahí que no coincida la relación. O sea, qué onda. No, pero verdaderamente con él terminamos en plan de pronto me escriben un mensaje yo le escribo sí, tranquilo. Es una bendición perdonar. El perdón. El perdón no es para él, es para mí. Es para mí. Y yo así a veces como usted dice, yo a veces hay mucha gente que a mí me ha hecho daño y yo los he perdonado en mi interior. Y les he escrito también como para decirle, mira, no te preocupes, no pasa nada, te perdono. Pero creo que el mejor consejo que puedo dar es que que seamos nosotros mismos. Creo que es lo más mágico que existe en el mundo. La autenticidad es algo puro que se puede saborear y que no van a poder encontrar en otro lado y eso creo que es lo que nos hace únicos. Me encanta. Que seamos uno mismo. Jake, gracias por estar acá. También a la novia que está tras cámaras. Le vamos a dar un trofeo para aguantar este individuo así como es. No me aguanta mucho, verdaderamente fuera de cámara soy completamente lo contrario. En serio. Es cariñoso. O sí, gominolas. Sí, así dice. Y les prometemos que en la próxima entrevista Jake va a mostrar la licencia de conducir. Señores agentes, por favor, ahí sería un proceso bonito de grabar. Pero antes de que nos vayamos, por favor, mucha gente lo quiere ver también en mi podcast. Santo. Si usted. ¿Quién va a llegar? La Cox, ¿qué más? No, solo usted. Solo usted. vamos. Ey, y también celebrar esa buena temporada que nos dieron junto a Calleja 503. No pude estrecharle la mano nunca, pero en mi casa éramos muy fan de todos los contenidos que ustedes hacían cuando iban y venían. Ese muchacho tenía, yo mandé una corona de parte nuestra porque nos hacía reír y se ve una onda tan bonita, ¿verdad? Y ojalá que su familia quiera seguir con eso y póngale fecha que lo hacemos. A calzón quitado se va a llamar ese podcast. Lo que quiera preguntar, las veces que quiera preguntar, soy fan de esa relación de todas formas. Vamos a darle con todo. Al contrario, amigos y hermanos, debo de cerrar lo que siempre hacemos acá en el canal. A cualquier situación, Jesús es la solución. Hombre, preve a Jesús. Si no le funciona, le devolvemos sus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!